Bueno, nos movimos rápido y presentamos el primer recurso de amparo en el país. Después, bueno, lo presentaron en Capital. Y bueno, hoy el juez falló a favor nuestro, o sea, prohibiendo Uber en la Ciudad de La Plata. La verdad que... ¿Qué significa esto para ustedes? Y significa que, bueno, que gracias a Dios la justicia y el municipio y todos nos dan la razón. No a lo ilegal, sí a lo legal. Es importantísimo para nosotros. Bueno, es una batalla que recién comienza, pero la vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Gracias a Dios está fallando la justicia a favor nuestro. Y eso, la verdad, nos pone muy contentos y muy tranquilos dentro de todo. Anoche nos juntamos con todo el sector taxi, en APT. Y bueno, tenemos planeado seguir en la batalla. Y seguramente el miércoles que viene vamos a hacer una concentración. Lo que no queremos es hacer nada que se interprete que es algo en contra del gobierno municipal. Al contrario, porque estamos trabajando en conjunto con ellos, con el intendente, con los concejales, con los funcionarios, con Pablo Guidi, con Roberto Di Gracia. Están trabajando a full para desterrar a Uber de la Ciudad de La Plata. Y bueno, ojalá que sea en el país, no. ¿Por qué el rechazo? Recordémosle a la gente cuál es la postura fuerte, contundente que ustedes tienen respecto de la instalación de Uber, del funcionamiento del sistema Uber en La Plata. El rechazo concreto es que nosotros no queremos otro transporte más. Hay cuatro sistemas de transporte en la Ciudad de La Plata. Colectivos, combis, taxis y remises. Así sea legal, el sector no se banca más otro transporte. Ya directamente no trabajaríamos nadie. Y aparte es totalmente ilegal. Ellos se manejan de lo más ilegal posible y bueno, no aceptan órdenes, no les importa nada. No pagan, no tributan, no pagan impuestos, nada. Ellos se quieren llevar el 25% de todos los viajes que hacen los choferes de Uber y sin pagar nada, sin hacer nada. Entonces, sin comprometerse en nada. Entonces nosotros, bueno, nosotros nos vemos muy, muy perjudicados. Las familias, las familias taxistas, las familias remiseros, todo, nos vemos muy perjudicados. Así que bueno, nosotros dentro de todo estamos un poquito conformes y vamos a seguir con esta batalla. Y el miércoles seguramente, el miércoles que viene, vamos a hacer una concentración. ¿El gobierno local asumió el compromiso de establecer controles en la calle para evitar que funcione el sistema? Sí, la caza, la caza, o sea, cazarlos, citarlos por la aplicación y bueno, cuando vienen a llevarse el viaje hay meterle las multas de 20.000 pesos y secuestrarle el auto. Es un compromiso que asumió el intendente con los funcionarios y bueno, yo lo veo bien. Acá lo ilegal no puede ser que siempre lo ilegal triunfe y lo legal quede postergado.